Pues simplemente recalcar que tenemos una coordinación muy fuerte en el área de investigación con sanidad a través de nuestro Instituto Carlos III, que realiza una gran parte de la investigación biomédica de España y sobre todo la investigación clínica. Este es el sitio donde se ha pensado y desarrollado todas las aportaciones extraordinarias de fondos a la investigación clínica biomédica en España, que hemos hecho justo al inicio de la pandemia y que han dado tan buenos frutos con nuevos productos en muchísimas áreas, con investigaciones clínicas que nos han enseñado mucho más de cómo manejar a los pacientes. Se ha dado el impulso desde el Instituto Carlos III con ese fondo COVID del cual estamos tan orgullosos de los resultados que hemos obtenido y ahora seguimos con la coordinación continua y, por supuesto, a futuro, de investigar lo que la sanidad necesita. ¿Y esto coincide con la ministra que las vacunas son seguras? Por esa desconfianza que se crea hay algunos colectivos que ya dicen que no quieren vacunarse con la vacuna de AstraZeneca. Yo creo que tenemos un proceso que nos lo garantiza. Obviamente tenemos que confiar en los expertos y cuanto más arriba y más expertos, pues más debemos confiar. Y la Agencia Europea del Medicamento está constituida por los expertos más señeros y que tienen más conocimiento de todos los países europeos juntos y que ahí se expresan todas las opiniones y al final se llega a una conclusión. Y la conclusión tenemos que estar, tenemos que ser, tenemos que tener confianza en ella. Todas las vacunas que se están ahora mismo ofreciendo son eficaces y seguras y ellos nos dicen cuáles son los colectivos para los cuales están recomendadas. Y así es como tenemos que actuar. Muchísimas gracias.